Va a ser un aumento que de algún modo se da motivado en lo que ha sido la disparada del precio del GNC que ha superado el 28% y obviamente todos sabemos que tanto la inflación como el efecto de la devaluación que en coches y repuestos tiene un impacto particular, no nos permite haber mantenido el único aumento del año en abril. Así que vamos a impulsar un nuevo aumento a partir del pedido del sector, pero que va a rondar alrededor del 11%, o sea que aún así va a quedar debajo de la inflación y muy por debajo de los costos del sistema, entendiendo que la prioridad es que los pasajeros no se bajen del servicio. ¿Pasó la tarifa de la noche al día? ¿Esa es la solución? Parecido, exactamente. Pasar la tarifa de lo que era el valor nocturno al diurno y aumentarla al nocturno. Pero va a estar alrededor del 11%, en el total del año vamos a estar con un aumento del 32, 33%, entiendo que es inferior a todas las variables, pero que bueno, permite por lo menos funcionar en relación al aumento del GNC. ¿Con esto se espera hasta marzo en definitiva? Sí, obviamente nosotros, la verdad que en la Argentina siempre es difícil y más ahora predecir, ¿no? Pero sí, entendemos que sí, nosotros en realidad tratamos el aumento fin de abril, se empezó a aplicar en mayo. La idea era una sola vez al año, bueno, claramente no hace falta explicarle a nadie cómo en la Argentina las variables económicas se dispararon. La intención es nuevamente esperar hasta el mes de abril o mayo, esperemos que todos los indicadores lo permitan. Los taxistas al tener este aumento de emergencia han dicho que, creen ellos, que sobre fin de año se tendría que rever nuevamente. Yo no veo, digamos, condiciones para volver a tratarlo en dos meses, ¿no? Obviamente es un aumento de emergencia que cubre los costos hasta acá. Todos aspiramos a que las variables se normalicen, ¿no? También sería bueno que la Argentina, ahora que baja el dólar, bajen los combustibles, porque nosotros tenemos un país también bastante particular en su economía, ¿no? Que cuando se aumenta el dólar suben los combustibles, sube el valor de los coches, sube el valor de los repuestos. Cuando baja el dólar no baja nada. Bueno, hoy deberíamos estar, espero yo, en un proceso donde el gobierno haga que bajen los costos que subieron por el aumento del dólar y eso permitiría no volver a tocar estos servicios. Bien, y por último, ¿temen los taxistas que se siga bajando la gente del servicio? Bueno, por eso, obviamente, el reacomodamiento es un reacomodamiento muy modesto, porque objetivamente el poder adquisitivo se ha venido deteriorando en la Argentina cerca del 15% este año y el usuario del taxi está muy ligado al trabajador formal, ¿no? En muchos sentidos. Se convirtió en un lujo ya. Sí, no me animo a decir en un lujo porque también el servicio del taxi está funcionando debajo de sus costos, pero sí claramente es una situación de difícil acceso. Sí, es un aumento simplemente para cubrir costos, que es el del GNC para poder seguir circulando. No tiene nada de rentabilidad, no tiene nada que ver con los 500.000 pesos que aumentó un auto, no tiene nada que ver cuánto pagamos de seguro, ni si necesitamos llevarnos más plata para comer en casa. O sea, es simplemente un aumento para cubrir el GNC. Nada más ni nada menos que eso. Nosotros pensamos que la gente no se va a bajar del taxi por este aumento, ya que el viaje promedio ronda entre los 60 y 70 pesos. Estamos hablando de un aumento de 5 o 6 pesos por viaje. Creemos que no te compras un caramelo, que con eso no hacen nada, pero a nosotros nos ayudan. Bien, y a partir de esto, ¿cómo esperan llegar al año que viene? Es largo hasta abril. Insisto, una pregunta difícil. La verdad que esto es subsistencia. Nada más que resistir, intentar mantener las fuentes de trabajo y no bajar choferes, pero sabemos que estamos complicados, que muchos compañeros van a caer en este periodo. Se viene enero y febrero, que es mucho más duro. Y bueno, esto se llama resistencia. Estamos como la de más pymes, estamos como la de más empresas, que no sabemos hasta cuándo tenemos vida. El que tiene más hilo en el carretel va a tirar y el que no se quedará en el camino. Pero sí, siempre vamos a dar una lucha para que eso no pase. ¿Se vendieron muchas chapas de taxi en el último tiempo? Se transfieren, no se venden las licencias. Muchas, sí, sí, se vienen transfiriendo en cantidad. Siempre en épocas de crisis, muchos salen y otros entran. Que por eso no se cae el sistema de taxis, cosa que no pasa con los remises. Como el sistema de remis legal de la ciudad de Rosario no tiene transferencia, hace que el sistema se caiga. Si existirían transferencias y otros quisieran entrar al mercado, estaría bueno. Y yo digo que una de las cosas que tienen que cambiar en los remises legales, y en el taxi se sostiene gracias a eso. Porque si no, ya estaríamos la mitad. José, ¿y se ha visto resentido el funcionamiento de los taxis, digamos, ahora con los últimos meses, digamos, con toda la suba del dólar y demás? ¿Hay menos, la prestación ha bajado el número? Sí, bajó en un 20, 25%, pero también bajó la calidad del viaje. Ya esos viajes largos, esos viajes a los barrios, eso no existe más y eso también es muy preocupante. Se limita mucho a lo que es micro y macro centro en esos viajes cortitos, en llevar y traer a la nena a la escuela, en ir a hacer un trámite al centro y volverte, pero del micro y macro centro. Los viajes largos se están perdiendo y por eso también se pierde rentabilidad. Lamentablemente, si la gente deja de comprar comida, deja de comprarse ropa, imaginate que lo primero que deja ante todo eso es el taxi. Sí, pero ustedes tuvieron muchos problemas en las paradas de taxi, porque los vehículos eligen estar parados esperando el viaje para no gastar combustible, como vos decías. Sí, tenemos problemas en todas las paradas. Tenemos problemas porque, bueno, están invadidas por autos particulares, las paradas también están invadidas por remises ilegales, porque hay muchos lugares que los trapitos han sacado los palos de taxis y le estamos pidiendo a la municipalidad que lo vuelva a poner para poder parar. Hoy, lamentablemente, si nosotros no estamos parados esperando el viaje, se hace difícil, no solo por el combustible, sino también por el costo de mantención. Hablamos que el problema grave del taxi, aparte del combustible, es lo que cuesta un auto, que pasó de 220.000, 230.000 pesos en marzo a 500.000 pesos ahora. ¿Cómo cubrimos ese 100% de costo? Todo lo pagamos de acuerdo a eso. Respuestos, seguros, todo va de acuerdo al valor del auto. José, ¿y cómo se revierte esta situación? Se revierte, la única manera de revertir es cambiando la situación económica, que el país pasa a ser productivo, que la gente ahora en paritaria le pongan un peso en el bolsillo para que pueda gastar. Lamentablemente, yo no le encuentro otra situación. Esto, vuelvo a repetir, es simplemente subsistencia y si la situación no cambia, nos caemos todos. ¡Gracias! 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 Amén.